Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo en Expolis 2022 en Villán. Y tengo el honor de presentar a Jari Samuel Maldonado, el hijo de un ícono legendario, Jari Maldonado, de la canción, ¡Si no fuera a poner fuego! ¿Dónde estaría yo? Qué gusto tenerte, Jari Samuel. Dios te bendiga. ¿Cómo está todo? Háblame un poco de ti. Dime lo que hay de nuevo. Oye, contentísimo de estar aquí. Y ya por cuarto año consecutivo, estamos acá contentos, contentos de reconectar, de conocer nuevos amigos, compartir con viejos amigos y hablar con nuestra gente todo lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio y lo que está haciendo en Puerto Rico también. Y bueno, súper feliz de estar aquí. ¡Wow! Háblame del tema que estás promocionando. Pues mira, nos lanzamos con una propuesta bastante diferente a lo que la gente está acostumbrada. Mi último disco fue hace algunos seis años, pero recientemente lanzamos un sencillo junto con un gran amigo, Onel Díaz, se llama Cómo Olvidar, y es completamente urbano. Y bueno, ahí nos lanzamos y fusionamos la adoración con lo urbano y bueno, quedó espectacular. Y precisamente, específicamente debería decir, recordándole a la gente que no debemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Ya el video está disponible en YouTube, que lo puede ver en mi canal oficial y quedó muy bien. Lo grabamos en el Downtown en Orlando y quedó súper bien. Así que contento con eso. Esto es como Miami Central Florida, es como si fuera tu segunda casa. Sí, no, claro que sí. Aquí, esto es otro municipio de Puerto Rico. Eso es verdad, especialmente en Kissimmee. No, háblame de lo que estábamos hablando ahorita, que vas a escribir tu libro, pero has escrito tres. Pues mira, hemos, de esos proyectos de vida, ¿verdad? Esas ideas locas de Dios. Hace muchos años he comenzado tres libros, no he lanzado ninguno, pero el tiempo ya está llegando, ¿verdad? De poder lanzar nuestro primer libro. Hay una gran probabilidad, no tenemos una fecha oficial, pero hay una gran probabilidad de que el año que viene podamos lanzar un libro que sea no solo educativo, sino práctico, específicamente para la presente generación que busca entender los misterios del Evangelio y también quiere ser parte del futuro de la Iglesia en todas las áreas de influencia. Y creo que nos vamos por esa línea. Yo creo que hay mucho que decir. No quería lanzar un libro para repetir lo que otros han dicho o simplemente escribir por escribir. Pero cuando Dios pone algo en nuestro corazón y hemos aprendido, ¿verdad? Y hemos adquirido experiencia de lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que se prepara para hacer, definitivamente, pues hay que escribir y hay que compartir con la gente lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¡Guau! ¡Qué mensaje! Poderoso, poderoso. Y si tú tuvieras unas palabras para estos tiempos de lo que ha pasado, pasamos el COVID, pasamos lo que es el cerramiento, ¿verdad? Y ahora estamos ahora saliendo de nuevo. ¿Qué tú le puedes decir a las personas un mensaje hoy día acerca de todo eso, lo que ha pasado en un cacarón de nuez? Mira, yo soy de los que creo que en los peores momentos nacen los grandes avivamientos. En los peores momentos se escriben las mejores canciones. En los peores momentos se escriben los mejores libros. Y esto ha sido un momento de reconexión con Dios, de volver a nuestra esencia. Y número dos, para descubrir que nosotros no somos de aquellos que no tienen esperanza. Soy muy puntual en que haya esperanza por encima de cualquier cosa. Pero la esperanza no es algo que yo hablo, es algo que yo vivo. Y quiero decirle a nuestra gente que la fe nunca se debe perder porque es lo que mantiene viva nuestra esperanza, que no está puesta en un gobierno, no está puesta en la sociedad, en la cultura, en un hombre, está puesta en nuestro Dios. Y que los momentos difíciles no los toman de sorpresa. ¿Verdad? Y de la misma manera no nos deben sorprender a nosotros porque todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Eso es así. Y yo siempre digo que tu milagro es conforme a tu fe. Así es. Si tú limitas tu fe, así será tu milagro. Así es. Bueno, hemos llegado a nuestro final, pero dinos, ¿dónde te pueden encontrar aparte de YouTube? Claro que sí. Estamos en todas las plataformas digitales como Jari Samuel Maldonado o Jari Samuel Maldonado Oficial y nuestro canal oficial en YouTube, Jari Samuel TV. Ahí puede ver todos los videos. Tenemos prédicas, conferencias, seminarios, la música también. Y hay una nueva temporada. Vamos a iniciar también, primicia, nuestro podcast hablando específicamente la otra cara de la moneda. Vamos a hablar ministerios, gente exitosa, pero específicamente la historia detrás de sus éxitos. Así que eso viene bueno, eso viene bueno. Eso está bueno. Conéctese con nosotros. Eso está bueno. Me voy a conectar. Y recuerden, amigos, antes que nada, feliz cumpleaños, Jari Maldonado. Eso. Te amamos, un abrazo. Aquí estamos con tu hijo. Hoy está de celebración. Te amo, papá. Estoy muy orgulloso de ti. Me too. Yo también. Y recuerden, tumbe esas paredes con la alabanza. Eso. Esto es así. Muchas bendiciones. Gracias.